En el 2016, la modelo argentina confesó que tuvo un, afer con el presentador del, Bailando. Sin embargo, dicha relación no prosperó. Desde que llegó a nuestro país, Soana González ha sido noticia en la farándula local por su arrolladora personalidad y por sus fallidos romances con distintas figuras del medio. Aunque ahora se encuentra felizmente casada con Javier González, la argentina no se hace problemas cuando le toca recordar los hombres que pasaron en su vida, entre ellos Marcelo Tinelli. Fue en el 2016, en el programa El Valor de la Verdad, que la estrella de OnlyFans reveló que mantuvo relaciones sexuales con Marcelo Tinelli, actual pareja de Milet Figueroa. Aunque no quiso entrar en detalles, el, Zorro Supe indicó que ambos se contactaron mediante Facebook y que se distanciaron cuando el presentador se enteró que ella también estuvo con Lionel Mez. Soana González concedió una reveladora entrevista al canal de YouTube de Carlos Carlin, quien no perdió la oportunidad en preguntarle por su fugaz romance con Marcelo Tinelli. Milet es linda y le está yendo bien con Marcelo, con quien tú estuviste, ¿todo bien con él? ¿Tú estabas enamorada de él? Le consultó el actor de comedia. Yo estaba enamorada de lo que yo pensaba que era Marcelo Tinelli. El amor no es el mismo a los 20 que a los 30, me imagino que a los 40 también es diferente. Yo lloraba como una marrana. Cuando lo conocí, se me caían las pestañas y todo, era lamentable, era de pura fan. Ay, te amo, te amo, le decía, y se me volaba la pestaña, manifestó. No quiso entrar en detalle sobre su corta relación amorosa por respeto a su esposo Javier González o la eché a Gallardo y a Milet Figueroa, novia del conductor del, Bailando. Él ya está en pareja y yo también, no seas guacho Carlos. Acá está mi marido, si no no voy a dormir en la cama, expresó entre risa. Acá está mi marido, si no voy a dormir en la cama, expresó entre risa. Acá está mi marido, si no voy a dormir en la cama, expresó entre risa. No olvides, si no voy a dormir en la cama, expresó entre risa. No olvides, si no voy a dormir en la cama, expresó entre risa. Gracias.